Música Que ella era para ti, los dos para las puertas, los dos para las malas, por siempre hasta el fin A ti se te olvidó, a ti se te quedó, tú te como un puesta, pero come el agua de mi balancía Por eso es que me voy, y no me he dado un orquí, sepa que otro amor, el sueño del cariño que una vez te vi Amor, amor, beso con testo de vuelo, y es esta ley que me voy, que yo aprendí, que yo aprendí Golpe con golpe y lo llamo, beso con testo de vuelo, y es esta ley que me voy, que yo aprendí, que yo aprendí Música Hicemos una vez, un pacto sagrado, que además firma, conciera, roculado su cariño Que tú eras para mí, que yo era para ti, los dos para las puertas, los dos para las malas, por siempre hasta el fin A ti se te olvidó, a ti se te watched, a ti se te quedó, 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 a ti se te quedóngala y el agua de mi balancea. Por eso es que me doy, y no me da dolor, y sepas que otro amor, es peño del cariño que una vez te diré. Y por eso, es el golpe de un malo, es el golpe de un malo, y es el golpe de un malo, que yo aprendí, que yo aprendí. Por eso, es el golpe de un malo, por eso, con el golpe de un malo, es el golpe de un malo, Que yo aprendí, que yo aprendí Para ti, mi amor Que yo aprendí, que yo aprendí Para ti, mi amor Eso con besos me pongo Que yo aprendí, que yo aprendí Y eso es rico, por supuesto ¡Gumbia, Gumbia, Gumbia! Oga el rico sabor, Glopi Te vale en esta ocasión, claro que sí Saludos a toda la linda gente de Ciudad Barrio A los que están disfrutando Bailando esas rolas sabrosas Por supuesto que no pasan de moda ¡Veña! 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 A ver, creo que no es ¡Ja! Ya si a ti le gummya Porque tú la comprarás conmigo Señora, señora, marido Tú no lo verás Que viene ella No puede comprarse conmigo No puede comprarse conmigo No lo verás Que tú la comprarás conmigo No puede comprarse conmigo No puede comprarse conmigo A una señora de respeto confió Que viene jugadora Como la hija No puede comprarse conmigo No puede comprarse conmigo No puede comprarse conmigo Recuerda y dime que te ha dado más amor Que la peregría No vale más que yo No puede comprarse conmigo La señora perdida, no lo ve Persona cualquiera, nada le cuesta Por cuatro cervezas, cualquiera se acuesta No puede compararse nunca nunca A la señora del respeto como yo Eres jugadora, de todo lugar No puede atraparte, no esperas de cuenta No puede compararse nunca nunca Recuerda y viste quien te ha dado más amor Una cerveza, no vale más que yo No es mejor que yo, Roba Naridos Bueno, continuamos el próximo video de Luis Romero Por toda la fuente de Clave Dorada Acabando de hacerla, por supuesto Volverla contando con su presencia Gracias enorme A todos los amigos que se vieron también muy pendientes En las redes sociales Gracias Nosotros pasamos Nosotros por supuesto pasamos Y seguimos entonces Adelante con esta rola Nosotros por supuesto Muchas bendiciones Recuerden Hagan bien Sin mirar aquí Sus de la propia voces Así que bendiciones a cada uno de ustedes Con la fuente de La Côtea Si una subida Diga Al sufrir de Zombie Y bailar Por los punteros que caigan Si te lle meta la mayoría Mira, desde el pelo a las rodillas, está bello su querer, no veo, no lo veo Bella, sabiduría, todos sabemos que quizás desde la lluvia se levanta como mi lluvia Y cuando, yo le digo muy discreto, que bailo como ella quiero, él dice que no hay secreto Un paso pino, dice, un paso pino, un paso pino, yo solo bailo, un paso pino Un paso pino, dice, un paso pino, yo solo bailo, un paso pino Dice, con paso pino, canta, con paso pino, yo solo bailo, un paso pino Con paso pico dice, con paso pico y canto, con paso pico yo solo bailo con paso pico. Gracias, bendiciones a cada uno de ustedes, nos vemos en la próxima, muchas bendiciones.